Gracias por ver el video. Pero dice el artículo del 1 al 3, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado alturamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primera muerte. Ahí lo dejamos, ¿verdad? Nos quedamos en el número 2, en la segunda parte donde dice, y no puedes soportar a los malos. La iglesia en Éfeso fue una iglesia, una congregación, que pues tuvo problemas, tuvo problemas a consecuencia de los falsos maestros. Usted recuerda bien que el apóstol Pablo pide una reunión con los ancianos y esto empieza en Hechos, capítulo 20, versículo 17, en Adelante, ¿verdad? El apóstol Pablo ahí comunicándole a los ancianos que habían de venir tiempo en el cual ellos iban a tener que confrontar con los falsos maestros. Y especialmente en Hechos, capítulo 20, versículo 29 y 30, no de lo que dice la palabra de Dios. Hechos, capítulo 20, versículo 29 y 30, el apóstol Pablo aconsejando a los obispos, a los ancianos de esta congregación, dice así, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los dos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El apóstol Pablo aquí aconsejando a los ancianos de la congregación de Éfeso, por lo que cuando veíamos Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 2, la parte donde dice, y que no puede soportar a los malos, es a lo cual se está refiriendo el apóstol, más bien que el apóstol Juan, aquí, ¿verdad? Porque tenemos otro texto también en donde nos dice, en el primer Timoteo, capítulo 1, versículo 3, que el apóstol Pablo dejó a Timoteo en la ciudad de Éfeso, ¿por qué? Para que corrigiese a aquellos que andaban enseñando, para los enseñanzas, en uno de los que dice el primer Timoteo, capítulo 1, versículo 3, doy gracias a Dios, no estoy leyendo la segunda, Primero Timoteo 1, versículo 3, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, el apóstol Pablo escribiendo, y rogándole a Timoteo, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Por lo que entonces, esta porción de escritura, nos está enseñando, que, pues, la congregación, ya sea los dirigentes, los ancianos, el evangelista, no estaban soportando, y es interesante la palabra soportar, hermanos, porque la palabra soportar es la palabra griega, bastazo, que, según los lexicografos, dan a entender que no te vienes a juntar, que no vienes a tolerar, que no vienes a permitir, ok, que, lo que ellos andan enseñando, y Pablo, ¿verdad?, que, se está haciendo referencia a los malos, la palabra malos, quiere decir una persona, quien, está totalmente contrario, a la justicia de Dios, a la verdad de Dios, pero la pregunta es, bueno, ¿serían dentro de ellos mismos?, porque recuerden que el apóstol Pablo, le aconseja a los hermanos, a los ancianos de Éfeso, de que, de que, de entre ellos mismos, se levantarían hombres, ahora, ¿de qué tiempo, estaba indicando el espíritu, que estaba en el apóstol Pablo, en ese tiempo, cuando había de ocurrir esto?, no lo sabemos, pero el hecho es, de que, dentro, del cuerpo de Cristo Jesús, se levantarían hombres, con falsa enseñanza, y claro, la verdad, que esto, lo podemos ver nosotros, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, y el artículo 1, porque ahí Pedro, comienza también a hablar, que, no solamente en la congregación de Éfeso, sino que en las iglesias, no sé lo que había de ocurrir, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, pero hubo también, falsos profetas, entre el pueblo, como habrá, entre vosotros, falsos maestros, que introducirán, encubiertamente, herejías destructoras, y aún, negarán, al Señor, que los rescató, atrayendo, sobre sí mismo, destrucción repentina, destrucción repentina, por lo que miramos nosotros, la verdad, que, los ancianos, el mensajero, de Montevista, no soportaba, no toleraba, y esto, hermanos, es algo que, la iglesia, también debe de entender, de que nosotros, como congregación, no debemos de soportar, ni tolerar, falsas enseñanzas, hay muchos hermanos, verdad, que, este, la queja de ellos, cuando son sorprendidos, de que no están enseñando, lo que es correcto, ellos regresan diciendo, bueno, esto no es, esto no es, cuestión de excomulgar, o quitar la comunión, de uno, ¿no lo oí ustedes? Bueno, yo si lo he oído, quizás yo, porque me junto más, con los predicadores, pero dicen, bueno, aunque enseñe lo que enseñe, no es cuestión de, comulgar, ni quitar la comunión, como uno vive, pero recuerden, que cuando, una persona, ya sea predicador, o, tal forma maestro, que esté enseñando, tenga una enseñanza equivocada, no se debe de tolerar, no se le debe de, afectar, atención, otra frase, que yo he leído, comúnmente, que se, me dice, y dice, bueno, que es que tú tienes que acercarte, a este asunto, con una mente abierta, no estamos, para negociar, ni para averiguar, las cosas, que son, que son contrarias, a la palabra de Dios, lo que Dios dijo, eso es, lo que se tiene que, levantar, Dios no va a cambiar, su mente, lo que Dios nos ha dejado, no es algo, que, este, está en contra, de su propia voluntad, porque Jesucristo, lo dijo, verdad, cuando lo pusieron, de, de ser, el maestro, o el jefe, de los demonios, Mateo capítulo 12, si una casa está dividida, no va a permanecer, Mateo capítulo 12, versículo 25, pero lo que miramos nosotros, verdad, que, en la congregación de Éfeso, ellos tenían, esto, de que no soportaban, a las personas, que andaban, mal, y a decir, en pecado, ok, pregunta, o comentario, concerniente a esto, hermano, ahí en la segunda de Juan, el mamá de Tuna, no va a uno, y nueve, dice, cualquiera que se escrava, y no procederan, en la opción del Cristo, no tiene a Dios, que se vean, en la opción del Cristo, es decir, tiene al Padre, y al Hijo, el diez, el uno viene a vosotros, y no trae esta domina, no lo retiráis, en plazo, y le den bienvenido, porque el que le dice, bienvenido, participan a la obra, así es, el día, así es, recuerden que, cuando se llega, un asunto, de este tipo, forman una congregación, hay dos maneras, en cómo, bueno, cómo se va a desarrollar, ¿verdad? Se pone aquí, está la situación, está el problema, está la maldad, y esta situación, el problema, la maldad, se puede tratar, emocionalmente, o, intelectualmente, y muchas de las veces, se trata de esta manera, emocionalmente, no intelectualmente, cuando se trata intelectualmente, pues, está en una pregunta, ¿verdad? ¿qué dice, la Biblia? Y punto, no hay manera, de negociar, no está en mí, de negociar, concerniente, a la situación, que está, delante, de la iglesia, o de uno, la maldad, ahora, cuando se trata, emocionalmente, este, las personas, que están tratando, la situación emocionalmente, son las que causan, la división, dentro del cuerpo, de la iglesia, por ejemplo, cuando una persona, yo cuando fui anciano, en una congregación, ¿verdad? Más de 18 años, este, aprendí, algo muy importante, que cuando se, se trataba, de un problema, congregacional, y la persona, o personas, con la cual, estamos tratando, yo levantaba la mano, y dije, hermanos, permítanme, unas palabras, yo al principio, siendo un, miófito, ¿verdad? en todo esto, si le daba la palabra, pero ya después, aprendí, de que no, porque, la persona, quien, habrá de, argumentar, por su causa, ¿verdad? Esto es, a lo cual, le va a apelar, con mi, con la boca. esto es, a lo cual, le va a apelarnos, a las emociones, a las emociones, de la congregación, y cuando, le llaman a apelar, las emociones, de la congregación, entonces, ya hay división, porque, cuando uno, se trata, el problema, emocionalmente, ¿a qué es lo que le está, tirando? ¿A qué es lo que le está, tratando de llegar? Al corazón, favor. Si acaso, si acaso, es familia, ¿quién creen que va a estar, al lado de él? O de ella. La familia. No entienden, lo intelectual, sino que, el de mi hermano, el de mi hermano, tengo que ir a él, ¿verdad? Solo que, todo esto, este, esto es, la vida no enseña, que debemos de tomar, esta ruta, ¿verdad? Jeremías, capítulo 17, dice que el corazón, es engañaroso, el corazón, no se debe de, de confiar, en él, es lo que todo es, intelectual, y esto es, envuelve la palabra, soportar, ¿verdad? No, están soportando, o sea, que, cuando no hay, el, el soporte, no hay, el emocionismo, ¿verdad? En el problema, sino que solamente, lo intelectual. Por fin, lo que dice la segunda frase, a todo esto, dice lo siguiente, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2, dice, y has probado, a los que dicen, entre apóstoles, y no son, y los has hallado, mentirosos, has probado, ya la pregunta es, ¿verdad? ¿Con qué te viene, ¿con qué te viene a probar? Con las escrituras. ¿Con las escrituras? Con las escrituras, ya entra, yo creo que está aquí, durante, la aprobación, la aprobación, ok, hay otra vez, dos días, es la opinión, y es, la verdad, y la verdad, claro que es, la palabra, la palabra de Dios, ok, que has probado, como no has probado, con la verdad, no con la opinión, del ser humano, la opinión, del ser humano, marea, y por lo tanto, ¿verdad?, llegamos al punto de respetar, al ser humano, que ha tenido bastante estudio, en la palabra, del Señor, pero, en ocasiones, lo que ellos, están demostrando, ¿verdad?, es su propia opinión, no lo que le dice, frases, talas como, en mi opinión, yo pienso, o también, en la conversación, dice, yo pienso, bueno, eso está bueno, ¿verdad?, pero la cosa es, ¿de qué es lo que dice, la palabra del Señor? y recuerden que la aprobación, es algo, díptico, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice que debemos de probar, a todo espíritu, dice la palabra del Señor, lo siguiente, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice, amados, no creyais, a todo espíritu, sino probar, los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas, han salido, por el mundo, en la primera, perdón, en la segunda carta, de Juan, capítulo 1, no tiene un capítulo, la versículo 7, dice, porque muchos engañadores, han salido, por el mundo, que no confiesan, a Jesucristo, han venido, en carne, quien estos hacen, es el engañador, y el anticristo, y regresa, verdad, a los textos, que el hermano, este, Víctor, acaba de leer, versículo 1, perdón, capítulo 1, versículo 9, tal 1, 9-11, solo que entonces, se tienen que probar, los espíritus, pero para probar, los espíritus, necesitamos que manejar, la palabra de Dios, correctamente, y esto, verdad, nos lleva, a segunda, el primité, capítulo 2, versículo 15, pregunta, comentario, versículo 2, y esto, son cosas buenas, que, el Señor, les está, haciendo, saber, a la iglesia, de Jesús, la falsa señal, es así, es todo, de, 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 que tienen que ir al espacio, de, de, pero la cosa, es de, que no se hace, con frecuencia, y, pues, muchos, miran, como eso, verdad, este, algo difícil, duro, pero la, expumulgación, hermanos, es, 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 o sea, que, si acaso, un hermano, o hermana, está enseñando algo falso, y si acaso, se lleva el proceso, bíblico, y no, hacen caso, a lo que la palabra, del Señor, enseña, entonces, la expumulgación, verdad, es lo que sigue, pero hay un proceso, se le tiene que ir a la persona, se le tiene que hablar, se le tiene que comprender, para tratar de que haya un arrepentimiento, un cambio de mente, conforme a lo que están enseñando, y luego, si acaso, no, se hacen caso, a todo esto, entonces, se le dice a la congregación, y, otra cosa, verdad, que cuando veamos estos textos, bueno, ahí está, el texto de, o el pasaje del procedimiento, recuerdan que dije, hay pasajes declarativos, y uno de procedimiento, estos pasajes, son pasajes de procedimiento, como decía, paso uno, paso dos, paso tres, pero lo que no nos da a entender, estos pasajes, verdad, es que tanto tiempo, gastaron en cada paso, la Biblia no nos dice, y cuando se trata de un problema, y el amor hacia un alma, hermano, pues se lleva tiempo, verdad, porque si acaso, uno lo hace rápidamente, entonces, uno llega, a la pregunta, bueno, ¿por qué se hizo rápidamente? Realmente, no lo querían, o no la querían, aquí en la congregación, porque cuando uno, ama, a ciertas personas, verdad, procura tomar todo su tiempo, porque no es así, y todo lo que es necesario, verdad. Sí, hermano, sí, hermano, y como decía usted, hermano, ahorita de la familia, este, mucha gente, se ve afectada, no es nada más, que es la persona, que está, está, por ejemplo, el predicador, que está haciendo mal, sino que mucha gente, por ejemplo, ya hay familiares de él, para captar la división, y es, sinceramente, como le dice, de su caos, es un problema grande, no es algo, muy simple. Claro, siempre cuando se trata, por si no, de la sinamón, pues, son problemas difíciles, situaciones difíciles, que le decen, atención seria, pero también, este, un procedimiento serio, y claro que, también se requiere, el, el, el soporte, de verdad, de toda la congregación, porque, cuando se empiezan, todas estas cosas, hermanos, lo primero que me dice, no, le van a estar todo muy duro, cuando se acaban, o esto, lo otro, ya comienzan, un sentimiento, otra vez las emociones, solo que, por eso, se tiene que unir, la congregación, aún en el Nuevo Testamento, en el primer ciclo, cuando se trató, fue un asunto así, hermano, muchos, no estaban de acuerdo, miren, en 2 de Corintios, capítulo 2, 2 de Corintios, capítulo 2, y este es un caso, de inmoralidad, en 2 de Corintios, capítulo 2, y versículo 5, nota lo que dice, este caso, es el caso, que se encuentra, en 1 de Corintios, capítulo 5, este muchacho, que tenía, la mujer, de su papá, una madrastra, ¿verdad?, que estaba teniendo, relaciones, sexuales, con ella, que Pablo dice, que ni aún se mencionaban, entre los gentiles, Pablo dice, que deben de disciplinarlo, deben de aplicar la disciplina, y se llegó al punto, de ser excomulgados, como sabemos nosotros, por lo que dice, 2 de Corintios, y también, 1 de Corintios, capítulo 5, versículo del 1, al que es 13 y 14, pero no lo que dice, 2 de Corintios, capítulo 2, dice, pero si alguno, me ha causado tristeza, no me la ha causado, a mí solo, sino en Cristo, sino que en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros, nosotros, versículo 6, la, le basta, a tal persona, esta reflexión, hecha, por muchos, no dice, por todos, la congregación, pero fue la mayoría, para que así, se pudiera llevar a cabo, una excomulgación, pero basta, la reflexión, hecha por muchos, y así va a ocurrir, una congregación, hermanos, y es triste, tanto para los ancianos, o el hidratgo, que está tomando, estos pasos, y para aquellos hermanos, quienes sinceramente, tienen el amor, al alma, que está en pecado, y que quiere, que llegue al arrepentimiento, pero para los demás, verdad, este, es otro, otra, situación, en la cual se envuelven, en el emocionalismo, ahora, aquellos, quienes no tuvieron, de acuerdo con esto, fueron familiares, no lo sé, fueron hermanos, que tenían una relación, cercana, con esta persona, no lo sé, pero lo que dice, lo que la vida dice, verdad, una arrepentimiento, hecha por muchos, pero no por todos, pero lo que a esto, me estoy refiriendo, nosotros tenemos que entender, verdad, que es posible, que llegue a ese punto, pero, esperamos que no, verdad, porque ya es cuando, se envuelven los problemas, serios, a regresar, lo que, está diciendo usted, hermano, se afecta a la familia, se afecta a la comunidad, que es la iglesia, verdad, y ya después, no nos hablamos, nos sacamos la vuelta, no nos saludamos, y de alguna manera, ya comienzan cosas, que nomás, no se debe demostrar, hermano, primera de Corintios 12, 25, y de para que no haya desavenencia, en el cuerpo, sino que los miembros, todos, se preocupen, los unos, todos, 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 se deben exponer, y si un miembro, si un miembro, si un miembro, todos, todos, así es, pero vuelvo a repetir, todo depende, y de mano, todos los que estamos aquí, somos diferentes, tenemos diferentes sentimientos, para mí, como predicador, y cualquier, mire, verdad, vamos a actuar, de una manera diferente, para usted, va a actuar, de una manera diferente, solo que, tenemos que entender eso, y, y es difícil, tratar asuntos, de este tipo, claro, cuando se llega, dentro del cuerpo, del Cristo Jesús. Muchas veces, fallamos en entender, que no es que, que queramos, sacar a la mano, por comunicarlo, es que lo queremos rescatar, para que regrese, y muchos, como no somos maduros, todavía nos faltan, entran las emociones, pero los que son maduros, tienen que ser firmes, y darle hasta el último, porque, el alma está en peligro, y nosotros si lo amamos, vamos a tener que, rescatarlo, ya si la persona, no quiere, bueno, ellos mismos, se excomultan, porque no quieren aceptar, no es que la iglesia, los comunes, ellos no quieren aceptar, solo que, ellos mismos, se excomultan, no es uno. Pero hay miembros, que son tercos, y siguen viniendo, están en pecados, y siguen viniendo, verdad, y, la Biblia dice, verdad, que, ni aún comáis con él, tenemos comida, congregacional, verdad, y va y se sienta allá, y sabemos que está en pecado, y ahí está muy mono, platicando, ¿qué vas a hacer? Esos son tiempos difíciles, son difíciles, y especialmente, verdad, cuando está con su familia, va usted y dice, hermano, usted no debe estar aquí, porque está en pecado, se levanta la familia, y dice, bueno, y usted, ¿quién es, hermano? ¿Eh? ¿Es Jesucristo, o qué? ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? Y ya no buscan, hermano. Pero recuerden, hermano, los ancianos tienen que dar cuenta, ¿por qué? Por cada una de sus almas. Ellos están en peligro, de perder su salvación, tanto como el predicador, como los diágonos, los líderes. Estamos en peligro de perder un tratado, porque sabiendo, ¿verdad, ni si no nada? Ahí más adelante, hemos tenido una conversación, dice, pero tengo algo contra usted, ¿verdad? Que sabiendo, ¿qué? No por decirles. Solo que, todo esto, ¿verdad? Por eso te digo, es algo, bien crítico. Y es algo que necesitamos, mucha paciencia, hermanos, entre nosotros. Porque, hay hermanos, ¿verdad? Que sí, lo están haciendo con un propósito, que ya no lo quieren ver ahí en la congregación, y los corren. ¿Sabes qué, hermano? Mejor vete y decir, ¿de dónde queremos aquí? Bueno, esa actitud es una actitud mala. Pero, también tenemos que ver el otro lado, ¿verdad? El otro lado, si el hermano o hermana está quedando ahí, yo no conozco el motivo, porque no leo los corazones, pero si está quedando ahí, simplemente para causar problemas, entonces, ¿qué debe de ser el anciano? O el liderazgo de la congregación. Sabemos bien, este hermano, esta hermana anda con chismes acá, chismes acá, poniendo al mal, el hermano talculano, el hermano talculano, y se está extendiendo. ¿La qué? La levadura. Y Jesucristo habla de eso, ¿verdad? Y Pablo, un poquito de levadura, ¿qué? De una toda la masa. Pero, ¿qué vas a hacer? Quitar la levadura encima. Si el doctor se da cuenta de que hay un tumor chiquito de cáncer, y dice, no, el tumor está chiquito, no, no, hay que tratarlo, porque es el tumorcito, ¿verdad? Se va a un tumor y crece. Ese es un concepto bíblico. Ahí mismo lo explica el apóstol Pablo en primera vez, que en Corintios capítulo 5. Solo que hay, hay varias cosas que tenemos que entender con seriente a todo esto. Y como digo, no es un tema fácil de hablar, sino es difícil de estudiar y entender. Pero como dice la verdad, cuando la congregación no sabe de todo esto, entonces, pues ya, uno se viene a mirar como el malo, o sea, no, pues el hermano no quiere el hermano, pues el hermano no quiere el hermano, y punto. Pero esto es lo que está hablando aquí en Corintios capítulo 2, que esta congregación no soportaba los malos y probaba a los que decían ser apóstoles y no lo eran y los hallaba mentirosos. Y hallando mentirosos, ¿qué es lo que iba? Porque aquí no lo explica qué pasa, pero cuando encuentras una persona mentirosa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Más adelante dice, ¿verdad? Arrepiéntete. Partículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Tiene que haber arrepentimiento. Lucas capítulo 17 dice que no puede haber perdón si acaso no hay qué. arrepentimiento. Arrepentimiento. Porque muchos hermanos tienen este concepto, dicen, no, déjalo hermano, déjalo, ya te dedico, déjalo, no, 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 tienen que arrepentirse, tienen que arrepentirse, porque en donde no hay, en donde la persona humanita del pecado y no llega a arrepentirse, va a seguir igual. ¿Se me hace así? Va a seguir igual. Esto es lo que tiene que ver arrepentimiento. Porque ahí no lo tienen que arrepentirse, no, déjalo, déjalo, ahí a Dios se encargará de Dios. No, no, no. Y luego lo cita en el texto, ¿verdad? Y dice, pues Jesucristo dijo contra la cruz, Padre, perdónos, perdónos, porque no saben lo que hacen. Ahí está, Dios los perdonó. ¿Y por qué les pedicó perdón a ese mismo grupo que a Jesucristo les dijo, Padre, perdónos, porque no saben lo que hacen. ¿Por qué Pedro les predica y les dice, vosotros sabéis qué, crucificado, al Mesías, al Hijo de Dios? ¿Por qué les dijo Pedro? Porque tenía que ver arrepentimiento. Y cuando ellos no entendían este concepto, unos de ellos dijeron, para nuestros hermanos ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y bauticicamos vosotros. Solo que no denos a confundir todo eso. Porque hay algunos que dicen, hermano, déjalo, déjalo, déjalo por la parte. No, tienen que ver arrepentimiento. ¿Qué no es así? Y tiene que ver arrepentimiento porque la adoración que él no ha sido aceptada y no puede participar de la escena del Señor hasta que no se arrepienta. Y vuelvo a repetir, hay hermanos y hermanos, ¿verdad? Que abiertamente vienen a participar de esto aún no siendo arrepentidos. Y Pablo habla de eso, ¿verdad? En 1 Corintios lo leemos casi todos los domingos. ¿Quiere que se lo vuelva a leer? 1 Corintios capítulo 11 dice la palabra de Dios lo siguiente. 1 Corintios capítulo 11 y versículo 23 dice así la palabra de Dios. de manera que el versículo 27 de manera que cualquiera que comiera de este pan o que viera de esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Explique la palabra indignamente. solo que hermano ahí está todo claro en la palabra del Señor. Pero como no entendemos esos puntitos entonces el hermano o hermana fácilmente está en pecado hasta la como hicimos nosotros ¿verdad? Y todavía pasa la cena del Señor y lo está tomando indignamente. Por eso muchas congregaciones han cambiado la cena de la deuda para el final del junto porque así le da tiempo al hermano o hermana que esté en pecado ¿verdad? Que pueda participar de él. Se arrepiente y pueda participar de él. Solo que son puntitos básicos pero que en ocasiones hermano como que no le presentamos atención. Y el problema no es con el predicador ni con los ancianos es con Dios es con Dios y que le dice Dios a Pablo dura cosa te das cosas contra la hijo ¿te quieres poner contra Dios? Dura cosa te das cosas contra la hijo no vas a ganar por más que tardes hermano si hermano el que se hace 811 dice por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra el corazón de los hijos de los hombres está dispuesto para que se haga el mal así es y si es que mala obra tiene que haber así es y muchas veces hermano como cristiano de verdad se nos ha imprimido la idea de que tenemos que ser mansos de que tenemos que ser tolerantes de que tenemos que y fíjense fíjense lo que ha pasado ya en los Estados Unidos con este tipo de actitud ya la gente pecaba y ya se puso bien bien fuerte en contra el cristianismo ya le predicas y ya no está con maldiciones entonces no importa que como trates a una persona verdad si acaso no tiene el temor de Dios en sí mismo no va a resultar y esto es todo el propósito que venga a existir el temor de Dios en la vida de las personas en el caso que mencionaste de Corintios ahí sí tuvo efecto de la palabra de Dios porque se arrepintió según el versículo 7 y luego le aconseja a Pablo que dice le basta a tal persona que esta reposición hecha por muchos así que al contrario nosotros más bien debemos perdonarle y controlarle para que no sea continuado de demasiada tristeza pero que él aceptó y se arrepintió ahora nos tocaban a los miembros a que lo aceptemos de nuevo y que les enseñemos que le amamos toda la vida y son puntos muy importantes cuando hay arrepentimiento ¿qué dice? perdonarle ya no traerle la cara aquellas cosas que él o ella hizo segundo confortarle con que con la palabra de Dios con la comunión hay algunos que se arrepienten ¿verdad? y todos los tratan como que si fueran cosas extrañas no le quieren ni saludar no y le hacen caras ¿verdad? confortables ¿y qué más? demostrarle el amor por lo que eso es eso es lo que pertenece ¿verdad? a la congregación ¿por qué? versículo 11 claramente nos dice para que la palabra no tome ¿qué? ventaja de los ojos por lo que hay muchas cositas y pues ya entramos en la disciplina ¿verdad? 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 más de tantito dice porque si no me compro a ti y te dejan me dejo en tu lugar no vuelvo a mencionar si no tuviera hasta los efectos así es así es bueno el tiempo ya se nos terminó y nomás un versículo estuvimos estudiando pero ahí vamos porque vuelvo a repetir son cosas importantes hermanos que nosotros como congregación de Edinburgh debemos de entender porque no solamente es algo que se refiere a la congregación de Éfeso nosotros también tenemos que aprender de todo esto porque pasamos por cosas semejantes y necesitamos que entender cuál es nuestra o cuál debe de nuestra postura ante todo esto yo mediante empezaremos con el versículo 3 en adelante pero por este día ¿verdad? ya se nos ha acabado el fin el Señor nos bendiga y nos guarde y vamos pues a recogernos para tener un versículo pequeño y luego entrar a nuestro segundo hora de estudio gracias por el tiempo